Mi gente de Juli en la calle, hoy para mí es un súper placer tener un invitado internacional. Te digo, yo me estoy poniendo viejo y el tipo sigue joven y buen mozo, y eso para mí es un problema. Yo me lleno de odio cuando veo a una persona que yo crecí viéndolo y me siento irritado porque el tipo es lindo. Me imagino que te he escuchado mucho eso de que crecieron viéndote. Y nada, es para mí un súper placer, señoras y señores, tener aquí al actor internacional, el señor Harry Gainer. ¡Bravo! ¡Bien, señor! Gracias, 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 Julio, gracias, gracias. Qué presentación. Lo único que te salió muy bien el speech, excepto que cuando dijiste que desde que naciste estabas viendo las telenovelas. Eso significa, sí, señora, si usted nos está viendo, que creo que tengo algo de edad. Pero bueno, las canas son originales. No, pero te queda muy bien. Hay personas que las canas le quedan mal. De repente, o sea, hay personas que tienen canas y no se ven elegantes. Las canas se les ven como medio estropajosas, pero a ti te quedan bonitas. Te ves como los presidentes de Estados Unidos, de las películas. Así como que bien... Estaba diciendo a Donald Trump. No, 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 no. No, no, no. No, yo agradezco el cabello que tengo porque principalmente ahora me lo estoy haciendo aquí en Nueva York. Todas las cosas necesarias para que esté bien. Porque voy a un salón aquí en Queen que se llama Brandmark Center. Lo pronuncié bien, ¿verdad? La primera vez. La primera vez. Lo pronuncié bien y ahí me corrigen y todo. Y además, está de moda que les gustan mayores. ¿A ti te gustan mayores? ¿Qué te digo? A mí no me gusta coger lucha, decimos los dominicanos. Eso sonó al burro. No me gusta estar experimentando. Me gusta ir a lo que voy. La experiencia. O sea que sí. Mayores son mejores. ¿Y a ti cómo te gustan? La canción de Becky G. lo dice. Iba Bunny. A mí me gusta mayores. Esa canción está bien. Es verdadera. Pero usted se tiene mucho. Eso es bueno. A cualquier edad, uno siempre se tiene que tener... Se tiene que cuidar. Bueno, es obligación. Pero alguien que está bien joven y que no tiene canas y que está muy bella es la señora Alejandra Silva, para la cual pido un fuerte aplauso también. ¡Bravo, Alejandra! ¡Y viene de rojo! ¡Viene de rojo las dos de rojo! Como que se combinaron. Algo quieren, fíjate. Sí, yo la llamé antes. Que tú me contabas de las mujeres que se visten de rojo detrás de cámaras. Es que esa de rojo yo me la... ¡Ey! Lo voy a decir sin decir vos. Los mexicanos lo van a entender. ¡Ay, mi madre! Sí. Oye, Alejandra, bienvenida aquí al programa. Se ve que no tenías nada que hacer y viniste, ¿verdad? Sí. Estaba ahí. Fui y sabiendo que sí. Sí. Lo de las canas me gustó porque no sabes si tengo canas o no. Es que me las... Ah, ¿te las talliste? Sí, también. Es que después de los 30 ya todas tenemos alguna cana. ¿Ah, sí? Sí. Mira los troquitos. Como hay que pasar por el salón. Mira los troquitos. ¿Y tú, Vivi? Canas son las cosas blancas. Señores, ¿ustedes saben que Vivi es italiana? Sí. Es bien importante saber que las canas son esos pelos blancos que le crecen a uno después de los 30, 40. Ah, pero ¿cómo sabes? Yo tengo 30. No, no. No lo vas a decir. Yo pregunto. Sí, bueno. Algunas, pero yo... Este es mi pelo. Ese es tu pelo natural. Sí, mi pelo natural. Ah, bueno. Bueno, aquí hay algunos highlights, pero eso encima es mío. ¿Eso es tuyo? Sí, no. Gracias a Dios no tengo mucho. Ay, qué bueno. Sí, no tengo muchas ganas. Harry, ¿y qué los trae ustedes por aquí, por Nueva York en este momento? ¿Qué están haciendo? Cuéntenme, porque ustedes no vienen aquí solamente porque sí. ¿Qué están trabajando? Sí, bueno, estamos muy contentos. Bueno, quiero mandar un saludo a todos los fans de Julio en la calle. Realmente estoy muy impresionado de haber venido aquí a YouTube y toda tu carrera. Alejandra Silva y yo con nuestro socio Edwin, el niño de la bachata, que de niño no tiene nada, que ya tiene 40 años. Es un viejito ya. Ojalá que algún día se cambie el nombre. Pero estamos creando un gran concepto aquí en Nueva York. Este gran concepto viene por muchas cosas que estamos haciendo. Vamos a empezar primero. ¿Con qué empezamos, Alejandra? A ver. Bueno, lo primero que tenemos es proyectos cortometrajes, que estamos en este momento en la etapa de cambiarle la imagen a los actores. Cambiarle la imagen a los actores. Exactamente, que tienen que definir un look, tienen que verse como celebridades, no solamente lucirse en el escenario, en la actuación, sino que también tienen que lucirse como estrellas. Así que estamos en esa etapa. Pero tengo una pregunta respecto a ese tema. O sea, cuando tú te refieres a cambiar la imagen de un actor, ¿te refieres a cambiar la imagen completamente? Por ejemplo, Phoenix, ¿cómo se llama? Joaquín. Joaquín Phoenix perdió más de 20 kilos para ser el Joker, se puso bien flaco, a casi anoréxico. Head Ledger para el Joker también hizo una transformación increíble. O sea, ¿ustedes se refieren a hacer cambios físicos o cambios de imagen? Bueno, lo que pasa es que, Julio, hay una parte de la historia que no sabes, que es que yo soy asesora de imagen y etiqueta. Muy buena, no es comercial, pero es buena. Como estilista me toca definir los estilos de los actores. Una cosa es los cambios que ellos hacen para los personajes. Obviamente tienen que caracterizarse. Pero también hay un estilo único. Porque, por ejemplo, vos nombraste a Joaquín Phoenix. Obviamente que cuando lo ves en la pantalla, o Brad Pitt, o Leonardo DiCaprio, lo ves en la pantalla, ellos tienen su estilo. Los reconocerías en la calle. Bueno, eso le pasa a todos los estudiantes, por ejemplo, que Harry tiene. Todos son aspirantes a ser actores y a ser conocidos. Tienen que tener su estilo. Todos los actores presentadores. Su propia imagen. Exactamente, tú lo estás teniendo en este momento. Todos tienen su estilo y tienen que definirlo para que la gente los logre reconocer. Ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo. Entiendo. Hacer toda la carrera del actor desde el principio al fin. Pero acompañarlos. Que no solamente, ay, te doy la clase de actuación, suerte con eso. No. Vamos a tratar, estamos cuidando de cada actor. Cuidándoles las carreras, cuidándoles sus estilos, sus clases, luego qué va a pasar con sus contratos, ver dónde los ponemos. No es conveniente para un actor cambiarse de estilo constantemente. Por ejemplo, tú ves a Anuel AA, el rapero, el trapero, y él tiene una barba muy identificable. O sea, cuando tú lo ves, tú sabes que es Anuel. Sí, sí, exactamente. Cuando tú ves, por ejemplo, a Daddy Yankee, tú sabes que es Daddy Yankee. Cuando ves, o sea... A Pitbull. No es bueno, por ejemplo, que Pitbull se deje crecer el pelo. No, no es bueno. O sea, es bueno que mantenga su imagen. Bueno, lo que pasó en los Oscars es cuando apareció este cantante M&M, ¿cómo se llama? M&M. M&M, que apareció con barba. La gente no sabía quién era. Sí, sí, sí. No, se quedó, quién es al principio, pero se cambió totalmente la imagen. Pero yo agregando... Y negra se la puso porque él es rubio. Sí, porque le da una imagen al público. El público quiere imitar a los artistas. Y como en inglés se dice personal branding. Sí. Eso es... La marca personal. Exactamente. Es la identidad del artista. Así que lo sigan, que lo imiten y que básicamente le da más adelante en la carrera. Sí, pero el gran problema que hiciste en Nueva York, y eso se los digo francamente y honestamente a todos los que son aspirantes a ser actores, conductores y demás, es muy sencillo. Su simple imagen, como la quieren manejar actualmente, no sirve. No. El medio del entretenimiento, el medio del espectáculo, es un mundo totalmente diferente. Si ustedes quieren competir, quieren venderse, quieren ser parte de ese gremio, tienen que cambiar. La mayoría de nosotros que tenemos, bueno, estamos dando talleres y demás, que tenemos más de 200 alumnos, la mayoría que ha hecho algunos proyectitos de cortometraje y demás, se ven iguales. Pero aparte son ellos en la vida real. Eso no sirve. No compiten con los actores colombianos o mexicanos o argentinos que vienen del extranjero y que quieran participar en otros proyectos. Quieren, necesitan elaborarse toda una carrera de imagen como también de talento. Pero aquí les mienten en Nueva York porque piensan que nada más... Yo sé que todos nosotros nos gustamos y nos vemos bien cuando nos vemos en el espejo. Pero eso no es la realidad. No todos, Harry. ¿No te gusta cuando te veo? No, a mí sí. Pero hay personas que no, que se ven al espejo y dicen, coño, ¿pero qué tú hiciste conmigo? Papá Dios. ¿Te ha tocado eso? Por eso hay quirúrgicos. Yo me siento bien como yo soy. Pero hay personas que se sienten bien que la autoestima es una cosa. O sea, eso se puede trabajar en estos talleres. Sí, sí. Se puede. Ahora justo tenemos un taller empezando el 16 de este domingo. Sí, para todos los que no tienen nada que hacer este domingo. Oigan, ojo, este domingo que es 16 de febrero a partir de las... Una. Una de la tarde. Acompáñenos porque vamos a dar un seminario de qué. Cómo impactar con tu imagen en TV, cine y teatro. El tema de este seminario es lo que estabas nombrando recién hace un momento. Es crear esa identidad, esa marca personal que te hace único como artista. Y que te va a lograr vender. Es una herramienta hoy competitiva en el mercado necesaria. La imagen es completamente necesaria. Y necesitan estar preparados. Es como cuando nosotros decimos, hay que hacer el papeleo y estar listos para el día que llegue el papel. Bueno, los seminarios de Harry van acompañando otra serie de herramientas. Y esto de cambiar la imagen es una súper herramienta que tienen que tener en cuenta. El hecho de definir la identidad personal para poder luego venderse en el mercado competitivo. Y muchos no tienen esa información. Así que acompáñenos si quieren. Porque no nada más en el cine, en la televisión, en el radio funciona eso. Muchos son amantes de las redes sociales. Sí. Y muchos tienen el problema. ¿Por qué yo no funciono tanto en las redes sociales como otros sí funcionan? ¿Qué tienen los otros que a mí me falta? Y desconocen de información. Entonces, es lo que nosotros estamos haciendo como empresa, Gainerland, que la formamos aquí. Es para poder ayudar a todos esos estudiantes a que sobresalgan. Porque lo único que sale de aquí, de Nueva York, es el nombre de Nueva York. No sale otra cosa. Entonces, estamos tratando de crear contenido. Sí, y lo vimos como una necesidad. Porque Gainerland empezó a generar contenido. Cortometrajes, documentales, películas. Empezó a generar un montón de contenido. Hay programas de televisión que ahora próximamente vamos a manejar un canal. Oh, van a trabajar programas de televisión también. Vamos a manejarnos un canal de televisión. Maravilloso. Entonces, estamos creando contenido para eso. Y nos encontramos, nos topamos con una pared, que es, todos se ven iguales. Sí. Todos son iguales. Pero todos quieren trabajar. Empezamos a ver los castings. Oh, my God. Todos se ven iguales. Son clones unos de otros. Sí, sí. Hombres y mujeres. Sí. Wow. Yo te pregunto. Claro. ¿Tú hace cuánto que vives acá? Siete años. Ok. ¿Cómo viste la dominicana? La típica dominicana. ¿Cómo viste la dominicana? A ver, ¿cómo viste? Bueno, ahora porque hay la Kardashian, todas se parecen como la Kardashian, yo me di cuenta de eso. Ese es el make-up de Instagram. O sea, tú viste como la Kardashian. Sí, pero yo me di cuenta que también las personas famosas que están en las redes sociales y comparten cosas de vida como son, por ejemplo, Cardi B o personas que ahora hay las redes sociales, los influencers, a la gente del público le gusta más la persona verdadera, como porque se relacionan más con ellas. No le gusta la copia. Eso es lo que, ajá. Sí, porque quieren ver a las celebridades como igualitas tú. Sí, porque es un ser humano. La autenticidad se premia en redes sociales. Sí, bueno, lo que sucede en todo eso es que nosotros como empresa creadora de contenido para hacer películas, nos enfrentamos que el día que nosotros queremos un casting, queremos actores, no los encontramos. Claro. Pero hay un montón de estudiantes que dicen, yo sí, pero, ay, te ves igual que todos. Ay, pero yo quiero competir, pero no puedes competir. Y hay perfiles para todo en la industria. ¿En todo en la industria? Sí, claro. Yo no sé, por ejemplo, tú tienes un perfil, ¿no? ¿Quién se parece a ti? Nadie. ¿Quién se parece a mí? Mi perfil es muy, 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 muy mío, ¿verdad? No, porque tú eres tú. Ajá, por eso es lo que estaba diciendo. Wow, me siento feliz, señores. Por fin me están... Te faltan canas. Dios. Te faltan canas. Yo creo que también es la inseguridad de una persona porque no tiene su propio, su propia forma de ser, no la he descubrido todavía. Claro, no la he descubierto todavía. Exacto. ¿Cómo las personas se pueden acercar a ustedes para ser parte de estos talentos? Mira, a mí me parece muy interesante esto de estos talleres que ustedes proveen, porque hay muchos actores que quieren ser como que ese punto diferenciador ahora mismo en la industria que está tan saturada. Claro. Entonces, ¿cómo se acercan a ustedes para tratar de moldear esa imagen y ser como iconizados de una forma única y diferente? Bueno, yo puedo... En redes sociales, como todo hoy en día. Sí, como en redes sociales. Pero yo quiero agregar solo una línea antes de decirte eso. Primero, hacerle una atenta invitación a todo el mundo. Tengan cuidado donde vayan. En esta industria, en Nueva York principalmente, hay muchos charlatán e inventan demasiadas tonterías. Y quieren... Muchachos, tú no sabes na'. Exacto. Quieren presentarles proyectos, ideas y cosas que los van a llevar a los éxitos y a la fama cuando es totalmente mentiroso. Son mentirosos. Hay muchos engañadores aquí en Nueva York. Muchos, muchos, muchos. Especialmente hombres abusadores. Exacto. La mujer es cuidada, por favor. Nosotros como empresa, lo que hemos creado con Edwin, Alejandra, Harry Gayner, Gayner Lanés. Nosotros somos creadores de contenido y creadores de talento. ¿Qué significa? Nosotros lanzamos un cortometraje que se fue a 35 festivales a nivel internacional y no son mentiras. Están registradas y todo. ¿Por qué? Nosotros queremos llevar porque está mi nombre, está el nombre de una empresa y sobre todo, lo más importante, llevar el nombre de los actores y artistas que salgan de Nueva York. Claro. ¿Cómo pueden buscarte por internet o en las redes sociales? Bueno, pueden buscarnos primero, como en todas las redes sociales, en mi Instagram, Twitter o Facebook, por Harry Gayner, porque solo hay un Harry Gayner. Y te pueden encontrar y pueden también ser parte del proyecto que tienes. Exacto. A través de tu Instagram. Toda persona que tiene interés, que esté cansada, que vea que en su carrera y en su vida no ha pasado nada y siguen pasando los meses y los años y no está pasando nada y está buscando una luz y un camino, acérquense a nosotros, que lo que nosotros lo único que queremos es colaborarles a ustedes. En primera, para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque yo me lancé como escritor, como director, como productor. Y lo que me interesa a mí en mi carrera de más de 20 años, que sigo trabajando para las empresas más importantes de televisión en el mundo, es que mi nombre siga y que por lo menos sea creador de contenido. Y en Nueva York lo que sobran, ¿saben qué es? Creador de contenido. Historias. Muchos. Demasiado. Entonces, acérquense con nosotros. Hay muchas redes sociales. Pueden acercarse. Si usted quiere hacer su cambio de imagen en tu red social, ¿cuál es la de...? Estoy en Bradmer Center. Fácil de... Súper fácil. No, como Alejandra Silva en Facebook, es más fácil ubicarme. Eso, con Alejandra Silva. Nosotros lo único que queremos y estamos solicitando desesperadamente es gente que quiera trabajar y que quisiera ser creador de contenido. Entonces, estamos muy felices de haber puesto eso. ¿Qué proyectos ahora mismo...? Me dices que van a administrar un canal de televisión, tienen a Gainerland dando estos maravillosos talleres. Sí. ¿Qué más hay en agenda y qué proyectos vienen ahora en 2020? Vienen tres cortometrajes, dos en español y uno en inglés. Sí. Vienen dos películas. Bueno, más bien, viene una película y un documental de la vida de José Pérez, que es de un tipo de Ecuador muy espectacular que estamos realizando. Vienen dos obras de teatro muy importantes. Una que es mexicana, del Día de Muertos, que se llama Don Juan Tenorio, que la estamos armando. En comedia. En comedia. Y también viene otra obra de teatro que es, este... Esa está muy chévere porque a lo mejor a todas las mujeres les interesa. Usted, señora, señorita, amante, amiga que esté escuchando, ¿no? Esta obra de teatro se llama Se busca marido o se renta marido. Si usted tiene problemas con su marido, puede rentarlo. Y en esta obra de teatro le diremos cómo. Sí, mucho. Está bueno, ¿no? Es una comedia muy buena. Yo la monté en Miami, en calle 8. Es escrita por un venezolano. Y la vamos a montar aquí en Nueva York. Ya se están haciendo los ensayos. Y estamos elaborando eso. Entonces, realmente estamos muy completos. Más aparte, estamos haciendo los talleres de cambio de imagen. Es que si no hay cambio de imagen, si no hay actores nuevos que puedan reflejar lo que queremos, es muy difícil vender. Y supongo que de estos mismos talleres que ustedes imparten, también ustedes seleccionan los actores de ahí. Sí, de los talleres de actuación, por ejemplo, ahora lo dividieron en básicos, nivel 2, y avanzados. Entonces, de los avanzados están surgiendo los actores de las obras de teatro. Y en los básicos, vamos avanzando, porque ahí vamos el camino, vamos recorriendo. Y lo interesante es que estas obras de teatro puedan obtener premaciones internacionales. O sea, que eso es un galardón y un respaldo para el mismo actor como Backup en su carrera actoral. Además, también, ¿quién lo dirigió? Lo dirigí yo. ¿Quién hizo la adaptación? La adapté yo. ¿Dónde se presentó? En Nueva York. Entonces, como hoja de vida, eso tiene un sustento para cualquier artista. No es nada más tirar ese tipo de obras de teatro que nada más es por hacer, sino que tengan algún fin. Entonces, en este caso, creo que hemos estado cumpliendo el cometido. Es un proyecto lento, pero ahora que con el canal de televisión que queremos presentar en los nuevos contenidos, pues vamos a ver si podemos competir con los Nevos Mar Pequeño y con el talento local de aquí. Está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. Buenísimo. Y más se incluyen talento local de Nueva York. Eso está buenísimo. Que hay mucho. Hay una puerta. Hay una puerta. Está una puerta ahí en Miami. No sé si vos podés comentar algo. Oh, también en Miami. Oye, es ramificado que están estas personas. No, porque este señor acá anda trabajando estos días. Ahora puede ser lo de Miami, mano. Sí, lo que... Señoras y señores, ahora viene la parte de la celebridad. Soy el actor. ¿En qué estoy trabajando actualmente? La mayoría me pregunta. Bueno, estoy trabajando para la cadena Telemundo, en donde estamos haciendo una serie que se llama Cien Días para Enamorarnos. Exactamente. Es una adaptación de la Cien Días para Enamorarse Argentina. Argentina, que fue todo un éxito. La honró de Estados Unidos, sí. Y estoy haciendo un personaje que nadie conoce aquí en Nueva York. Son de esos personajes que ni existen en Nueva York. Que son de esos hombres que son millonarios, que tienen un gran auto y que no tienen un solo peso. Y se la viven en mi casa a las chicas. Yo conozco muchos así. No puede ser. Acá en Nueva York. Pero muchos. No puede ser. No, mira, yo soy todo. Yo tengo todo. Yo soy todo. Yo pago mi café. No. Me siento mal a decirlo, pero muchos dominicanos. Pero muchos dominicanos. Muchos. 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 Pero no solamente dominicanos. De muchos países también. De muchos países. Latinoamericanos, lamentablemente. Te venden sueños, te venden cuentos. Eso sucede mucho. Harry, ¿algo más que quieras agregar, hermano? ¿Qué se nos ha quedado aquí? Bueno, yo quiero agregar nada más. Bueno, muchas gracias por la invitación, por su gran programa. Estoy muy contento. Creo que Alejandra y yo estamos emocionados desde ayer de haber venido aquí con ustedes, aquí en YouTube y en tu programa. Ojalá voy a ver qué tan fuerte eres. A ver, dependiendo de los followers que me pases. Entonces, eso dependerá de ti. Sí, porque si solo me llegan tres o cuatro. Pero revolucionó la casa. ¿Eh? Revolucionó la casa. Porque estaba mi hijo, mi hija. Sí, vente, Santi. Santi, tenemos un niño. Ven acá. Que es YouTuber. Que es YouTuber. Entonces, cuando le dijimos que estábamos con él, dijo, no, yo quiero ir. Yo quiero ir. Y tuvimos que faltar a la escuela para esto. Así que imagínate. ¿Cómo estás, Santi? ¿Eres amante del YouTube? Sí. Sí. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Nueve. Pero yo quiero hacerle una pregunta a los dos. Oye, tiene 99 seguidores. ¡Sí! ¡Guau! ¿Más que yo? Es un logro. No, pero ahorita tú lo ves a él jugando Fortnite o jugando Free Fire. Ya tiene un millón de seguidores. Yo sé. Mira, él te puede hacer millonario, ¿tú sabías? ¿Cómo? Un niño de 14 años que se llama Bugha se ganó tres millones de dólares jugando Free Fire. ¿Bugha qué nombre? ¡Guau! ¿Tú lo conoces, Bugha? ¿Tenemos que empezar a trabajar en eso, entonces? ¿Crees que debería de retirarme y explotarlo a él? Claro que sí. Es una buena opción. Sería una buena opción, ¿no? Sí, sí. No lo pensamos antes. Oye, si este fuera tu programa de YouTube, ¿qué le dirías a tu gente? A ver, empieza el programa. Vamos. Y en español. Y en español. Y en español, porque es bilingüe. A ver, en español. Empieza. A ver. Mira, ve la habilidad de este hombre. Vamos a ver. Pero en español lo sé. Vamos. Di. Hola a todos mis amigos. Estamos aquí en YouTube. Va. Hola, mis amigos. Estamos en YouTube con este Harry Geithner que me hizo decir todo. Pero en español se le complica a veces. Dale. No, no, no. Qué bueno. Eso, me encanta. A ver, no sea el actor como el popó. Va a ser muy grande actor. Muy famoso. Ya, ya lo veo. Que nos espere ahí. Y otra de las cosas, bueno, es agradecerles el programa. Alejandra y yo he estado muy emocionados. Gracias. Y sobre todo, creo que programas así como los que tienen ustedes, sería muy halagador que siguieran y poderlos tener de invitados en nuestros programas que estamos elaborando. Claro que sí. Tu cara, que es muy particular, me encantaría tenerla en una película. Pero que tiene mi cara. Sí. Pues tienes una cara particular. Me gustaría tenerla en una de tus películas. Muy expresiva, mucha personalidad. Estamos invitándote a actuar, ¿eh? Te estamos invitando a actuar. Ya yo he actuado, ¿eh? ¿En serio? Nos hablamos detrás de cámara. ¿En serio? Bueno, yo estoy elaborando en eso, entonces. En una de esas películas. En una de esas películas, pero no para niños. No para niños. Tampoco para adultos. Para que no me vayan a poder entender. Para niños. ¿Qué estás tratando de decir? Oye, es un niño. Por eso te digo. No puedo. Bueno, pero muchas gracias. ¿Verdad? Antes que no vayamos, yo quería hacerle una pregunta a los dos. ¿Cómo ahora trabajan juntos? ¿Se conocieron en el trabajo? Sí. ¿Cómo y cuándo? No, tuvimos un gran evento. Un gran, gran evento. Realmente yo conocí a Alejandra de esa manera. Un evento para apoyar a los niños autistas. Ella, organizadora. Ella que estaba haciendo un fashion show. Yo fui embajador. Tuvimos la oportunidad de conversar. Ella me miró. ¿Tú la miraste? Yo la miré. Yo no quise. Ella me obligó. Se vistió de rojo. ¿No fue así, amor? De rojo no fue así, no observado. Nunca rojo. No. No, 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 no. No significa nada. Mi gente de Julio en la calle. Estos fueron Alejandra y Harry Gainer. Gracias, Vivi. Hey, te la comiste. Y gracias también a Santi, ¿verdad? Sí. Santi, por haber estado con nosotros en esto que se llama Julio en la calle. Sigan a Gary Gainer porque si no tienen más de cinco seguidores después de entrevista en Instagram. Me retiro. Gracias, hermano. Oye, gracias.